¿Qué es el diseñador de los mercados? ¿Por qué? No vale de nada diseñar una pieza que sobre el papel es estéticamente perfecta si luego no se puede llevar a cabo tanto en plazos como a nivel constructivo. Es decir, tienen que estar en permanente contacto. Bueno, pues la personalización hoy en día es importante sobre todo porque hay mucha competencia. Es decir, las marcas se tienen que diferenciar. Y para diferenciar tenemos que tratar que el punto de venta sea memorable para que el cliente se lleve una experiencia a casa. Por supuesto. ¿Y nos puedes hablar de algunos proyectos recientes que has hecho? Por supuesto. ¿Entre otros puedes hablarnos un poco sobre quién? Si quieres, el plug and play que has realizado en Securidad Madrid. Bueno, la verdad es que el proyecto de plug and play lo hemos trabajado con el estudio de Guille y la verdad es que ha sido un proyecto bonito, un proyecto difícil, pero bueno, siempre nos ha llevado a un punto, nos ha puesto a prueba. Entonces, al ponernos a prueba con materiales distintos nos ha permitido aprender para luego aplicarlos con el resto de clientes. Bueno, aquí también puedes ver, pues aquí están los últimos proyectos que hemos realizado para clientes, bueno, del estilo de Adidas, New Balance, marcas de perfumería, cosmética. Y bueno, uno de ellos la verdad que me gusta mucho es el de Adidas porque al final se utilizaron muchos materiales distintos en un plazo muy corto e incluso llevándolos a un punto que no sabíamos que se podía conseguir. Lo que nos permitió al final, bueno, llevarnos una sorpresa con nosotros mismos. ¡Gracias!